¡Hola! Mi nombre es Fermín y soy mexicano. Muchos de ustedes han visto en televisión a Speedy González, ¡Ándale! O México lindo y querido, o tal vez los tacos, que son conocidos mundialmente. Pero no solo eso es México. México es el país hispano más grande, con 103.2 millones de habitantes. Mi país se divide en zonas, una de ellas es la península de Yucatán, conocida por sus playas para salir y reventarse un rato. El Centro de México El Centro de México se conoce por su vida artística y cultural. Además tiene algunas de las ciudades con más tradiciones e historia. Las maravillas naturales y vestigios aztecas y mayas son muy importantes y estamos muy orgullosos de ellos. Nuestras bellezas son muy conocidas a nivel mundial. Nuestras bellezas son muy conocidas a nivel mundial. La ciudad de México, conocida como el DF, es una ciudad que vive a 100 kilómetros por hora. Se mueve muy rápido durante los 365 días del año. Tiene muchas actividades comerciales, artísticas y económicas. Y es la capital más grande de Latinoamérica. Puerto Vallarta, el primer balneario en mi agenda. Puerto Vallarta, es uno de los más padres y preferidos de México. Está situado en el occidente del país. Si eres top, tienes que conocerlo. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la playa, sol, vida nocturna o cultural, vente ahorita güey, que te estamos esperando con burritos o tequila. Bamba, 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 bamba.